Con un rostro de mujer El cuerpo de una furia Con dos alas y pezuñas Ella sentenciará Lo has hecho mal Vuelve a empezar Cada cara me enfrenté A una lucha por tener razón No es la que no importa la razón No hay un perdón Sabes que haces muy mal Provocando mis sentidos Sacando el mejor partido A mi debilidad Lo has hecho mal Vuelve a empezar Sé que sí puedes más Pero no puedo más Mira que si no me dejas Gritaré Tú no puedes huir Pero yo quiero huir Si te digo, dímelo Que no era mi intención Dando vueltas me encontré En una moria que repite fiel Cada error que se repite en mí Con fatalidad Y aunque te quiero con placer Dime por qué nunca cierto Dime por qué no se ha abierto Mi corazón En mi interior Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sé que sí puedes más Pero no puedo más Mira que si no me dejas Gritaré Tú no puedes huir Pero yo quiero huir Si te digo, dímelo Que no era mi intención Hubo un tiempo En el que la esfinge Regía los senderos De la fortuna Hoy sigue aquí Avivando la llama De nuestra vanidad Arañando nuestro orgullo Con su voz burlona ¿Y tú te crees un héroe? Demuéstralo Así es como nos atrapa En una espiral Donde todo no es suficiente Y el aplauso No debe cesar Y mientras nos esforzamos Por dar la talla Repitiendo una y otra vez El mismo error La esfinge Encaramada en el monte Del destino Se ríe Lo has hecho mal Vuelve a empezar Yo soy la quimera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!